En esta zona es más que habitual encontrarse con carteles en griego. Sin embargo, no estamos en Grecia. Hemos entrado en Bulgaria, donde los bajos impuestos, alquileres y salarios se han convertido en un atractivo indudable para las empresas griegas que buscan nuevos horizontes, tras seis años de recesión económica en su país. Sandansky, Petrich, Kulata o Melnik son ciudades búlgaras cercanas a la frontera que acogen cada vez a más griegos. La primera oleada de empresas griegas que llegaron a Bulgaria empezó en los 90 con la euforia de la llamada expansión griega en los Balcanes. Ahora es una situación completamente distinta la que hace que las empresas busquen refugio en el extranjero. Este hotel en la pintoresca ciudad de Melnik fue construido por Christos Mavridopoulos. Según él, son cada vez más los compatriotas griegos que vienen a Bulgaria, donde la inversión griega supera los 3.000 millones de euros. Aquellos que pueden abandonar Grecia lo hacen. Cada día llegan nuevas empresas. En su mayoría son gente desesperada, que no sabe exactamente por qué viene ni cuál será su próximo paso. Simplemente quieren escaparse de lo que pasa en Grecia. Por el alquiler de un edificio de 1.000 metros cuadrados en Petrich, Costas Cervas paga 300 euros al mes, mucho menos que en Grecia. Además, los impuestos son menores. Al igual que él y otros empresarios, también se trasladan los trabajadores. Como David Podosian, que en Grecia apenas ganaba 380 euros mensuales, cantidad con la que no podía sobrevivir. Fue el desempleo, más o menos, lo que me hizo dejar mi ciudad en Grecia y buscar un trabajo en otro país. Aquí gano 360 euros, que es más que suficiente. Tengo una calidad de vida mucho más alta que en mi ciudad. De vuelta a Grecia, vamos a Serres, a 40 kilómetros de la frontera. En el pasado disfrutó de un rápido desarrollo económico. Sin embargo, ahora, las empresas prefieren trasladarse al país vecino. En los últimos cinco años, casi 5.000 compañías han desaparecido del registro de la Cámara de Comercio de Serres. La mayoría se han ido a Bulgaria. Y no son solo las empresas y los trabajadores. Los consumidores griegos que viven en la zona también cruzan la frontera en busca de productos más baratos, convirtiendo la actual situación en un círculo vicioso.